Nunca podré mirarte como tú quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te he de adorar aunque no quieras Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy, voy llorando tu desprecio ¿Por qué no quieres quererme y este corazón tan necio? Música Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy, voy llorando tu desprecio ¿Por qué no quieres quererme y mi corazón tan necio?